Yo me encuentro en la autopista Duarte, dirección Cibao hacia Santo Domingo, frente a la Universidad Alventista. Una joven venía desplazándose en este Hyundai gris. Ella dice que perdió el control, el tren delantero, dice ella que le jaló y mira donde vino a parar. Impactó con una mata de alcacia. Pues gracias a Dios que solamente Rascuño tuvo esta joven que venía conduciendo este vehículo. Repito José Gutiérrez, esto es aquí en la autopista Duarte, dirección Cibao hacia Santo Domingo, en Villa Sonador, frente a la Universidad Alventista.